...y me sorprendió la cantidad de talentos que tienen. De hecho, muchos de mis siervos ahora son nuevos talentos. Y yo os escogí de esos lugares. Yo ya me han hablado de Italia, me han hablado de Puerto Rico. Siervos que quieren estar en este evento. Y quieren ser parte, no solo de la historia, sino de la historia. Entonces, por los medios de... También estoy pasando un programa de televisión aquí. Que también se va a difundir en Estados Unidos. Por medio, no son muchos.